Comiencen eliminando a los tiradores de la ruta de Napoleón. ¡Hijo de puta! ¡Te piso los talones! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Te encontré! ¡Hijo de puta! ¡Lo pagarás caro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Un momento! ¡Te arrascaré la cabeza! ¡Hijo de puta! Parece que quieres amenazarme. ¿Por qué, ciudadano? ¡Espera un momento, ciudadano! ¡Te ayudaré! ¡Atrás! ¡No me oyes! ¡Mierda! 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 ¡Gierda! Estos guardias están aquí bajo las órdenes de alguien, averigüen quién. Estos guardias están aquí bajo las órdenes de alguien, averigüen quién. Estos guardias están aquí bajo las órdenes de alguien, averigüen quién. Estos guardias están aquí bajo las órdenes de alguien, averigüen quién. Estos guardias están aquí bajo las órdenes de alguien, averigüen quién. Estos guardias están aquí bajo las órdenes de alguien, averigüen quién. Estos guardias están aquí bajo las órdenes de alguien, averigüen quién. Estos guardias están aquí bajo las órdenes de alguien, averigüen quién. Estos guardias están aquí bajo las órdenes de alguien, averigüen quién. ¡Suscríbete! 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 La información provenía de una dirección local. Vayan allá para averiguar más información. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que irnos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aceptos a los trucos! ¡No voy a impedirme! ¡Te mataré! ¡Adiciones me las pagarás! ¡Eres mío! ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Hora de salir de aquí! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Qué maldito! ¡Te tengo! ¡Ataquenlo por la espalda! Creo que los gendarmes se encargarán del resto.